La planta de captación y saneamiento de agua se construyó en la microcuenca del río Likus, en Bilgui, Puerto Cabezas. Con el fin de llevar el vital líquido a la población del municipio y sus comunidades. Con un avance muy significativo de la obra, no podemos dar cuenta de los beneficios que van a tener las familias de Bilgui y sus comunidades al recibir el agua en mayor cantidad, mejor calidad y mayor disponibilidad en hora. Es por eso que la gente de la región autónoma está muy agradecida con los proyectos que se están ejecutando en la región. En el marco de las responsabilidades sociales que nosotros tenemos como universidad comunitaria intercultural. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que en ACAL, en el marco del desarrollo de proyectos de agua potable, en el Caribe Nicaragüense, estaba requiriendo de algunos estudios que necesitaban para complementar el proyecto de agua potable en Puerto Cabeza y Guaspanga. Este proyecto forma parte de un convenio de colaboración entre Huracán, a través del IREMADES y ENACAL. Previo a la construcción del proyecto, el IREMADES realizó una investigación sobre las especies de la zona que podrían resultar afectadas y propuso a ENACAL una serie de medidas compensatorias. El proceso es no solamente entonces el proyecto de monitoreo de flora y fauna, sino que cómo hacemos para fortalecer a las comunidades que tienen que ver con el agua. Cómo hacemos para que las comunidades tengan una educación ambiental en ese sentido. Ya no estamos viendo el proyecto de agua como un proyecto en sí, sino todos unos diferentes componentes que ayudarían a que esta agua o que esta microcuenca de LICUS tenga un manejo sostenible a largo plazo. La investigación se hizo con el propósito de proteger los recursos naturales de la zona, pues el proyecto se desarrolla sobre el territorio misquito que comparten las cuatro comunidades Huanquitui, Tazbaraya, Tuillabra, Tahuirá y Karatá. Las recomendaciones se están implementando. Esperamos a partir de la fase de operación de las obras del proyecto hacer un segundo monitoreo, el cual vamos a estar evaluando si realmente el funcionamiento de este proyecto va a afectar de alguna manera al funcionamiento biológico o a la diversidad biológica de la fauna que actualmente tenemos en la Costa Caribe, que son parte de nuestras riquezas naturales. En este contexto, el IREMADES impartió un taller en la ciudad de Managua, donde presentó los avances de plan de monitoreo de flora y fauna, el cual abarcó los macroinvertebrados, ictiofauna, ornitofauna, herpetofauna y mastofauna, además las especies vegetales de la zona. El ordenamiento es, en palabras sencillas, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y esto lo han ejercido las comunidades o, digamos, los pueblos indígenas de hace tiempo. Cumpliendo con el consentimiento previo, libre e informado que estipula el Convenio 169 de la OIT, Huracán dialogó durante todo el proceso con las y los comunitarios, protegiendo así la biodiversidad de los pueblos de la Costa Caribe. Para Huracán, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.